que los expertistas José Sabino Herrera Datu y Araceli Saucedo Reyes pues ganaron las elecciones y un escaño en el Senado para el periodo dos mil veinticuatro dos mil treinta con un discurso opositor, es decir, por esta alianza de Va por México. Pero este miércoles oficializaron su paso al bloque de Moreno. Y para quienes estaban preocupados, bueno, vamos un poco más allá, a profundidad, con esta este cambio de bloque en el Senado resulta que sí, se dio esta práctica muy frecuente, muy usada ya conocida por nosotros, del llamado chapulineo. Hoy, en la plenaria de Morena, pues se les dio la bienvenida, previo a esta reunión ya formal con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum en donde, pues, a estos dos senadores del PRD, pues sí, se les dio una cálida bienvenida, incluso la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum publicó esta serie de fotografías que, muchas gracias, ya las tiene producción, en donde anuncia, pues, esta bienvenida. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, estos legisladores que estuvieron, como les decía, en la Alianza Va por México, pues decidieron integrarse a la bancada guinda. Va por México ha sido, pues, este intento de la oposición de fortalecer su estrategia partidista y gana, pues, muchas partes, en muchos sentidos, pues, las elecciones de 2021, sin embargo, pues, ya vemos los resultados, aún no cobra los verdaderos frutos para los que fue creado. Y es que, con estas dos, ya sumarían más escaños la coalición Morena, Partido Verde y PT. Y con esto, pues, volvemos al tema del inicio, la mayoría calificada. Con esta incorporación, pues, están a un solo senador de tener esta mayoría en la, en la Cámara y, pues, obtenerla también en la de diputados. ¿Quiénes son? José Sabino Herrera es un empresario ganadero que fue diputado del Congreso de Tabasco de 2012 a 2015 y presidente municipal de Guamanquillo de 2016 a 2018. El pasado 9 de junio, luego de recibir su constancia como senador electo, Herrera declaró que se integraría a la Cámara Alta como legislador independiente. Sin embargo, hoy es parte de la bancada guía. Mientras que Araceli Saucedo es diputada local en el Congreso de Michoacán y antes fue diputada federal y regidora del municipio de Salvador Escalante. Ella milita en el PRD desde 2002 y según la prensa local es dirigente estatal de Morena en Michoacán. Digamos que ellos ya son conocidos, tienen una trayectoria política en sus propios estados y bueno, lo que hicieron hoy y en el tuit que les menciono de Claudia Sheinbaum, lo tenemos por aquí, tenemos las imágenes, pero también tenemos el tuit. Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, dice, me reuní con las y los senadores de Morena, que será una fracción que hará historia en beneficio de la democracia, la justicia, las libertades y el bienestar del pueblo de México. Felicito, y pone ahí el otro, otra de las elecciones que se dieron hoy, a Dan Augusto por haber designado por unanimidad como coordinador parlamentario y doy la bienvenida a dos compañeros extraordinarios que tomaron la histórica decisión de unirse al grupo parlamentario de nuestro movimiento, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera. Pues muy cálida, bienvenida, digamos que que sí, como les comentaba al inicio, esto ya es conocido, el chapulino es una práctica y bueno, ya se integran al Senado mexicano que en sus sesenta y seis legislatura inicia funciones el primero de septiembre.